Lección número 6 menores, segundo trimestre 2021, el regalo del cielo. Juan recibe la visión de un cielo majestuoso y una tierra nueva gloriosa. Ve la nueva Jerusalén bajando del cielo. Las piedras preciosas y la belleza de la ciudad van más allá de nuestra imaginación. Lo mejor de todo esto es que vamos a vivir con Dios mismo. Debido a la muerte de Jesús y su gracia, somos ciudadanos del reino celestial. Filipenses 3.20 El cielo es un lugar real y viviremos con Dios para siempre gracias a lo que Jesús ha hecho por nosotros. El regalo del cielo será más maravilloso de lo que podemos conocer aquí en la tierra. Pero es bueno tratar de imaginar cuánta creatividad ha reservado Dios para su pueblo. Alabemos a Dios por hacer que todo esto sea una realidad que nos trae esperanza y aliento. Saludos, mi nombre es Cristina y qué bueno poderles volver a saludar aquí en la discusión de su clase de menores. Y les pregunto, ¿a quién le gustan los regalos? Pues en esta lección número 6 estaremos hablando sobre el mejor regalo, el regalo del cielo. Y el versículo de memoria para la lección número 6 de la clase de menores se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 y 2. La lección comienza hablándonos sobre el apóstol Juan. Ya era muy anciano y estaba en la isla de Patmos, cautivo por haber estado predicando el evangelio y las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Allí tenía tanto tiempo para orar y meditar en Cristo y una tarde de sábado estaba observando aquellas tierras tan secas, tan grocosas y de pronto escuchó una voz como de trompeta que llamó su nombre y luego le dijo, escribe en el libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias. Juan se sorprendió, se quedó aturdido, no entendía qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces comenzó a mirar a su alrededor y tuvo una gran visión. En esta visión, Juan pudo ver siete candeleros de oro, parecidos a los que están en el templo. Y entre medio de estos candeleros se paseaba un hombre vestido con una bata blanca, con una luz brillante, hermosa, resplandeciente. Juan pensó y dijo, este debe ser Jesús. Jesús, entonces Jesús colocando su mano sobre el hombro de Juan, le dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Jesús le comenzó a hablar a Juan sobre diferentes profecías acerca del pueblo de Dios y de la iglesia cristiana a través de las diferentes etapas, verdad, o siglos de esta tierra. Entre la visión que Jesús le contaba a Juan, pudo él ver la tierra nueva, la nueva Jerusalén, hermosa, resplandeciente. Juan estaba anonadado con todas estas cosas que Jesús le hablaba, como si fuera una película frente a sus ojos. Por eso escribió el versículo que utilizamos como lectura bíblica, verdad, versículo de memoria en esta lección número 6, que se encuentra en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, versículos 1 y 2, y dice, Yo, Juan, vi la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y mientras Juan observaba esta visión, verdad, de esta santa ciudad, de cómo Dios hacía los preparativos para su pueblo, se preparaba para venir a buscarnos y podíamos estar con él en este lugar tan especial. Y mientras Juan contemplaba esta visión maravillosa del cielo, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero Dios, verdad, le habló y le dijo, Ya no habrá más tristeza, ni más llanto ni dolor, todo será hecho nuevo. Y Juan miraba con asombro toda esta santa ciudad, esta nueva Jerusalén que estaba hermosa, era una nueva tierra purificada y especial que Jesús está preparando para ti y para mí. Esta visión era tan maravillosa y tan emocionante para él que no tenía palabras para describirla. Era más bella que cualquier cosa que él pudiera imaginar y por eso dice que son cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Una ciudad de oro formada con un cuadrado perfecto, con tres puertas hechas de perlas preciosas y piedras hermosas y brillantes, y las calles hechas de oro sólido, pero al mismo tiempo eran transparentes, limpias y brillantes. Y la presencia de Dios y de Jesús hacía que esta ciudad fuera aún más especial. No había necesidad del sol porque el mismo Cristo era la luz que nos alumbraba. Era una ciudad con puertas que no tienen cerradura porque no hay noche ni nadie quien robe, nadie quien haga daño, quien lastime a nadie ni le quite sus pertenencias. Solo aquellos que han vencido el pecado serán los ciudadanos de esta ciudad especial y tendremos el privilegio de poder vivir en ella por la eternidad. Había un río, el río de la vida. Claro, era tan limpio como el cristal que fluía desde el trono de Dios hacia la ciudad y en medio de la ciudad, a ambos lados del río estaba el árbol de la vida, quien daba un fruto diferente cada mes para la sanación de las ciudades, para la sanación de las almas que estaban en aquel lugar y necesitaban volver al estado natural como Dios nos había creado en perfección desde el principio del mundo. Podrías imaginarte qué maravilloso será estar en esta ciudad especial con Jesús, esta ciudad tan hermosa que quizás no la podemos imaginar solamente con cosas que hemos visto en películas o podemos haber visto en algún dibujo, pero dice que es algo más hermoso, algo que no podemos describir y anhelamos poder muy pronto ver a Cristo Jesús y disfrutar de ese regalo especial, el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna que Cristo nos ofrece a cada uno de nosotros. Jesús vendrá muy pronto, más pronto de lo que podemos pensar y debemos aceptar este regalo hermoso de la salvación porque Él anhela vivir contigo y conmigo por la eternidad. ¿Aceptas el regalo de la salvación? La vida eterna es ese regalo tan especial y maravilloso que Dios nos hizo a través de su Hijo amado Jesús. Aceptemos a Cristo en nuestro corazón y aceptemos ser herederos y ciudadanos celestiales. Acompáñame a orar. Querido Padre, agradecemos ese hermoso regalo de la salvación que nos das a través de la sangre preciosa de Jesús. Agradecemos por cada chico y chica que nos acompaña aquí en la lección de menores. Bendíceles a ellos, a sus familias también y que ellos puedan entregar sus corazones a ti para que juntos podamos ser herederos de este regalo tan especial que es la salvación y la eternidad contigo. Gracias porque eres nuestro mejor amigo. Gracias porque nos amas. Y gracias porque sabemos y confiamos que nos escuchas. Es en el nombre de Cristo Jesús que hemos orado. Amén. Bye. Que el Señor te bendiga. Y nos vemos muy pronto en la discusión de una nueva lección aquí en la clase de menores. Gracias. Gracias. Gracias.